¿Me he comido una vez? ¿No? Yo era la hermana Yo sé, yo sé Me he comido varias veces ¿De mirar? No, no, no Me equivoqué, me equivoqué No me equivoqué No dije comer No conocí ninguno de los... No, ¿qué? ¿Me expliqué mal? Yo dije de mirarme tele Pero a ver, ¿por qué yo no voy a ir a la hermana? Por eso mismo que pusimos nosotros ¿De qué? Nos cansamos de que busquen el mismo tipo de perfiles siempre Pero en los perfiles siempre te das cuenta que son iguales, bueno Y que vos pensabas... No, no, pero son iguales en el sentido que ya sabés por dónde van qué los piensan Muy... ¿cómo se llama? Básico, boludo Muy... Pero una persona cuando se sabe qué va a hacer Que aprecibo Muy aprecibo Imprecibo No, no No, no